Génesis capítulo 1 versículo 26 Observemos lo que dice el texto Y dijo, refiriéndose a Dios Hagamos al ser humano Algunas versiones dicen al hombre A nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los animales domésticos Sobre los animales salvajes Y sobre todos los reptiles Que se arrastran sobre la tierra Y creó Dios Sigamos al 27 Y creó Dios al ser humano A su imagen Lo creó a imagen de Dios Varón y hembra Los creó Señor, gracias por tu palabra Porque ella es vida Y es eficaz Abrimos nuestras mentes Y nuestros corazones Para disponer nuestra voluntad Señor A oírte A comprenderte Y a obedecerte Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Quiero hablarles De liderazgo Y en la medida que desarrollo El tema Ustedes Se van a dar cuenta De que Voy a cumplir con lo que Le dije a Samuel Que Íbamos a compartir Lo primero Que quiero Que nosotros Identifiquemos En ese texto De Génesis 1.26 Algunos principios Y el primer principio Es De que Todos Los seres Humanos Somos Líderes Todos Los Seres Humanos Somos Líderes Se atreven a repetirlo Todos Los Seres Humanos Somos Líderes Ahora yo sé Que en las mentes De algunos de ustedes Está la pregunta Y si Todos Somos Líderes Y entonces Donde Quedan los Seguidores En otras Palabras Si Todos Somos Caciques Y los Indios Bueno Lo primero Es que Tenemos Que Entender Que esa Es la educación Que nos Han dado Que El líder El líder Es una Especie Especial Seleccionado Por los Dioses Pero Según El texto Todos Somos Creados Por el Hacedor Todos Y ahí También En la segunda Parte Dice Para Que Somos Creados Pero Dice Somos Creados A que A imagen Y semejanza De Dios Y noten Que estoy Haciendo Esto Porque Es que Salimos De El De hecho Observen Que dice Hagamos Al Hombre O Hagamos Al ser Humano A nuestra Imagen Y semejanza Y Dios Que es Que es Dios Espíritu Por tanto Lo que Significa Que Dios Cuando dijo Eso Está Haciendo Espíritu Es Espíritu En Él Hagamos Al ser Humano A nuestra Imagen Y Semejanza Para 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 que Para que Señore En Las aves Del cielo En los peces Del mar En los animales En la tierra Y los reptiles A donde Aparece Que Señore En los Hombres Que Señore En los Seres Humanos Lo dice Y de donde Nos sale Entonces A nosotros Que Ese jefe O jefa De gente De donde Nos sale Bueno Ya he dicho Dos cosas Que tal vez Le está Llamando La atención Primero Que Todos Somos Líderes Porque Cuando Dice Para Son Todos Todos Para Que Lideren Pero No es Para Que Lideren Gente Es Para Que Lideren Procesos Es Para Que Lideren Cosas Es Para Que Lideren La Misma Capacidad Que Dios Nos da Para Que Nosotros Podamos Hacer Lo Que Él Nos Ha Invitado A Hacer Entonces Ese Principio De que Todos Somos Nos Obliga A Concentrarnos Más En Nosotros Mismos Que Que Los Otros En Otra Palabra Yo Estoy Llamado A Ser Líder Mío No Para Mí Líder Mío Líder De Mí Yo Estoy Llamado A Liderarme Yo Yo Para Poder Cumplir Con Mi Rol Entre Los Seres Humanos Yo estoy Llamado A Entusiasmar Yo estoy Llamado A Influenciar Estoy Llamado A Animar A Los Otros A Ustedes A Través Del Ejercicio Del Liderazgo En Mi Vida Yo estoy Llamado A Liderar Mis Dones No No Los Suyos Pero Le voy A Decir Una Cosita Más Yo No Estoy Llamado A Ser Siervo Suyo Yo Soy Llamado A Ser Siervo Del Don Que Dios Me Ha Dado A Mí Para Que A Través De La Servidumbre De Mi Don Usted Sea Beneficiado Lo Mismo Con Usted Usted No Está Llamado A Ser Marioneta De Las Emociones Y De Los Deseos Y De Los Apetitos De Los Demás No Usted Está Llamado A Hacer Los Sacrificios Más Grandes Para Crecer Para Refinar Sus Dones Para El Servicio No De Usted Sino Para Los Demás ¿Entiende La Dinámica? ¿Y Dónde Se Presentan Los Mayores Problemas Entre Nosotros Primero Que No Tengo Control De Mi Y Como No Tengo Control De Mí Quiero ¿Qué Cosa? Controlarlo Usted Ustedes No Han Oído Que Los Psicólogos Estudian Psicología Porque No Pueden Con Ellos Mim Entonces Perdónenme Los Psicólogos Pero Eso No Solamente Con Los Psicólogos Hay Algunos Que No Podemos Liderar En Casa Entonces Queremos Liderar En La Iglesia Bueno Pero Eso No Eso No Sucede Aquí Por supuesto No Sucede Aquí Se Desprende Otro Principio De Ese Texto Noten Que La Primera Parte Dice Hagamos Al Hombre O Hagamos Al Ser Humano A Nuestra Imagen Y Semejanza Que Dice Hagamos ¿Quién Lo Dijo La Otra Parte Dice Para Que Señore Quiero Llamar La Atención De Que El Texto No Dice Hagamos Al Hombre Para Que Señor Y Hemos Verdad Que No Dice Eso Significa Que La Misma Soberanía Que Dios Empleó Para Incluirse En La Creación Es La Misma Soberanía Que Él Usa Para Excluirse Del Dominio En La Tierra Por supuesto Eso Nos Crea Un Conflicto Teológico Ahí Vivo Nosotros No Lo Aceptamos Usted Sabe Por Que No Aceptamos Que Dios Se Haya Excluido Del Dominio De La Tierra Sino Que Nos Ha Dado El Dominio A Nosotros Los Hombres A Los Seres Humanos Porque Queremos Hacerle A El Responsable De Todos Los Toyos Que Nosotros Hacemos Y Él No Es Tonto Él Lo Dice Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y Semejanza Para Que Señoren Por Por Eso Cuando Ustedes Oyen Por Ahí Pero Cuánta Hambre Pero Cuánta Violencia Pero Cuánto Esto Y la Gente Se Pregunta Ven Acá Y Dónde Está El Dios De Que Tú Estás Hablando El Dios Dice Que Que Bueno Que Esto No 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 Es Que Dios No Tiene Que Ver Con Eso Somos Nosotros Los Hombres Somos Nosotros Los Hombres Y es Lamentable Que Nosotros Los Cristianos No Hemos Entendido El Asunto No Hemos Entendido El Asunto Y Y Como La Manera Como Oramos Nos Lo Dice Dios Señorea En El Cielo Y Le Ha Dado El Dominio A Los Seres Humanos En La Tierra Pero Asimismo Nos Haces Responsable O Responsables De Nuestra Actitudes Frente A La Tierra Frente A La Tierra Y Yo Les Invito Hermanos A que Nosotros Reflexionemos Claramente Y Profundamente En Eso Porque Lamentablemente Muchas Veces Vemos Que Los No Creyentes Entienden Eso Más Que Nosotros Mismos Nos Somos Livianos En el Conocimiento De la Tierra Nos Otros Estudiamos Para Producir Servicios Y Bienes Para Nuestro Beneficio Y Muchas Veces Somos Hasta Malos Estudiantes Porque Porque Lo Primero Es Que No Somos Enseñados Que Todos Somos Líderes Todos Somos Líderes Todos Somos Líderes Y A Todos Dios Nos Ha Encomendado El Señorío En La Tierra A Todos Por Tanto Lo Que Sucede En La Tierra Es Asunto Nuestro En El Cielo Las Estrellas No Andan Chocando Uno Con Otro Ni Los Planetas Eso Ten Orden Eso Está En Orden Está En Orden Es Aquí Abajo Que Hay Un Caos Entienden Es Aquí Abajo Que Hay Un Caos Donde Nos Han Dicho A Nosotros Señoreen Y Nosotros Los Cristianos Estamos Llamados Entonces En Ese Sentido A Cobrar Conciencia Y No Leer La Biblia Solo A Partir De Mateo Estamos Llamados A Estudiar La Biblia Desde Génesis Y Principalmente Esos Dos Primeros Capítulos Porque No Hay Manera De Nosotros Entender El Propósito De Dios Con La Creación De La Tierra Si No Leemos Detenidamente Esos Dos Capítulos Y Si Queremos Nosotros Realmente Entender La Palabra De Dios Es Necesario Que Prestemo Atención A Lo Primero Porque Después Del Capítulo Tres Es Un Lío Después Del Capítulo Tres Es Un Lío Los Dos Primeros Capítulos Es Donde Está El Sueño De Dios Y Si Queremos Guiar Nuestras Vidas Por La Senda Que Corresponde Necesitamos Engancharnos En el Sueño De Dios El Sueño De Dios Ha Sido Hacer Hacer De La Tierra Una Colonia Del Cielo Lo Voy a Decir Otra Vez El Sueño De Dios Desde El Principio Ha Sido Hacer De La Tierra Una Colonia Del Cielo Si No Fuera Así Jesucristo No Nos Hubiera Enseñado A Orar Diciendo Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Y Dios Envió Al Ser Humano A Ese Que Sacó De Si Lo Envió A Eso Ahora Tenemos Que Entender Que Hay Dos Momentos Hay Un Momento Cuando Dios Hace Al Ser Humano Espíritu Y Luego En El Capítulo Dos Es Que Vemos Que Lo Hace Del Polvo De La Tierra Cuando Lo Hace Del Polvo De La Tierra Bueno Precisamente Cuando Lo Va Cuando Ya Lo Necesita En La Tierra Entonces Que Quiere Decir Nosotros Somos Que Espíritu En Un Cuerpo De Barro De Tierra Ahora Usted Diría Ay Mamá Pero Tierra Miren No hay Nada Más Rico Que La Tierra No Hay Nada Más Rico Que La Tierra Usted Usted Sabe Dónde Sale El Oro Más Fino De Tierra Los Los Las Perlas Más Preciosas De Dónde Sal Son Tierra Es Tierra Las Cosas Más Resistentes El Hierro De Dónde Viene De La Tierra No Hay Nada Más Rica Que La Tierra De Hecho Fue Lo Que Dios Y Nos Hizo De Ahí Ahora Cuando Dios Hace Al Ser Humano De La Tierra Lo Hace La Persona O Lo Hace El Sujeto Único Para Ejercer Dominio En La Tierra Voy A Repetir Eso El Ser Humano O El Espíritu De Dios En El Ser Humano Es En Este Cuerpo Humano Es El Único Autorizado Para Ejercer Dominio En La Tierra Es Por Eso Que Podemos Reprender A Los Demonios Y No Tenemos Que Patalear Mucho Para Reprender A Los Demonios Solamente Tenemos No Tienes Autoridad Aquí Si Dios Mismo Se Sujetó Si Dios Mismo Nos Dijo Que Nosotros Somos Los Llamados A Señorear Y Nos Dio Este Cuerpo Nada Que No Tenga Ese Cuerpo Que No Tenga El Espíritu Y Un Cuerpo Está Llamado A Dominar Aquí Por Tanto Cojamos El Asunto De Verdad Cojamos De Verdad Y Cuando Digo Que Lo Cojamos De Verdad Es Porque También Vamos A Ser Juzgados De Verdad Te No Dique Que Chulería No 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 Espérate Ay Que Bueno Que Yo Soy El Único Pero Así Mismo Dios Nos Va Llamar La Atención Jesucristo También Nos Lo Dijo Se Recuerda En El Caso De 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 Los De La Parábola De Los Talentos A Uno Le Cinco A Otro Le Dos Y Otro Le Dio Y El Que Le Trajo Diez El Que Le Trajo Dos Cuatro Y El Que Le Trajo El Uno Se Lo Quitó Y No Solamente Se Lo Quitó Lo Condenó Lo Condenó Nosotros Estamos Llamados A Asumir Nuestro Liderazgo Con Toda La Seriedad Que Implica No Como Miembro De Iglesia Sino Como Ciudadano Del Reino De Dios Nosotros Somos Personas Ordinarias Enviado Por Dios A Hacer Cosas Extra Ordinarias En Esta Tierra Personas Ordinarias Pero Llamados A Hacer Cosas Extra Ordinarias Nosotros Hemos Sido A Nosotros Se Nos Ha Encomendado Hacer Obras Que Que Señor Escogió Para Nosotros Desde Antes De La Fundación Del Mundo Oiga Eso Lean a Efesios Capítulo 2 Verso 10 Para que se den Cuenta Fuimos Escogidos Desde Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Llevar A Cabo Buenas Obras Donde Usted Está Ahora En Lo Que Usted Está Ahora Comience A Identificar Lo Que Usted Tiene Que Hacer Porque Donde Usted Está No Es Por Casualidad Recuérdese Usted Es un Líder Un Líder Usted Es Responsable De Los Dones Que El Señor Le Ha Dado Usted Está Llamado A Hacer Cosas Extraordinarias Usted Está Llamado A Hacer Las Cosas Que Fueron Escogidas Por Dios De Ante La Fundación Del Mundo Para Que Usted La Hiciera Ahora Lo que Más Me Llama La Atención Una De Las Cosas Que Me Llama La Atención Es Que Lo Que Realmente Guía Nuestras Vidas Hacia La Realización De Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Hagamos Porque Debemos Entender Que Dios Nos Ha Enviado A Esta Tierra Para Un Propósito Díganlo Todos Dios Nos Ha Enviado A Esta Tierra Para Dijimos Que Es Colonizar La Tierra Con El Cielo Cada Obra Que Nosotros Estamos Llamados Fueron Escogidas Por Dios No Es Escogido Por Usted Porque El Propósito No Es Suyo El Plan No Es Suyo El Proyecto No Es Suyo El Proyecto Es De Dios Y Dios Fue Quien Lo Escogió A Usted Para Y Por Tanto El Escogió Los Las Obras Que Usted Hacer Pero También El Escogió Los Dones Que Usted Tiene Dentro Para Hacerlo Que Es La Capacidad Que Él Te Da Pero A Eso A Ese Propósito Él Le Le Pone Una Visión Una Visión Que Genera Pasión En Usted Y Que Le Da Dirección A Su Vida Eso Es Para Que No Estemos Chocando Uno Con Otro Es Una De Las Cosas Que Sucede Mucho Entre Nosotros ¿Verdad? Que Nos Metemos En El Terreno De Los Otro Muchas Veces Porque No Nos Gusta Lo Que Dios Nos Ha Mostrado Que Debemos Hacer Pero La Visión Es Lo Que Da Dirección La Visión Es Lo Que Produce Pasión La Visión Es Lo Que Da Sentido A La Vida La Visión Es Lo Que Le Capacita A Usted Para Que Usted Corra Riesgos Para Lograrlo Cosas Muy Concretas Cosas Muy Específicas La Visión Te Simplifica La Vida La Visión Te Te Hace Caminar En Un Trecho Estrecho No Estás Llamado A Hacer De Todo Estás Llamado A Hacer Algo Concreto En Una Dirección Concreta Específica La La Visión Se Define Como La Visualización Anticipada Del Propósito Que Todavía No Ha Sido Alcanzada Pero Que En El Presente Genera Una Pasión Desbordante En Ti Y En Aquella Persona O Aquellas Personas Que Están Siendo Influenciada Por Esa Visión A Mí Me Llama La Atención Que La Visión Tiene Tres Etapas La Primera Etapa Es La De La Captura Es decir Cuando Tú Recibes La Visión La Visión No Es No Es No Es Producida Por Ti Y Cómo Te Vas A Dar Cuenta Que No Es Producido Por Ti Cuando Te Das Cuenta Que Tu Visión De Vida No Te Beneficia A Ti Aló Una Visión Que Viene De Dios No No Beneficia A Ti Beneficia A Los Demás Cuando Usted Ha Visto A Una Mata De Mango Comiendo Sus Mangos Digo Puede Suceder Eso Carabacoa Pero Yo No La Biblia Nos Dice Que Nosotros Debemos Ser Que Debemos Fructificar Dice El Versículo 28 Pero Las Frutas De Nuestra De Nuestro Trabajo De Nuestra De Nuestra Visión No Debe Ser Para Nuestro Beneficio Usted Puede Darse Cuenta Inmediatamente Cuando Usted Tiene Una Visión De Dios Y Cuando No La Tiene Si Usted Ve Que Usted Está Como ¿Quiénes Conocen La Sada? La Sada ¿Todos? ¿Cuál La Sada? Para Mí Para Mí Para Mí Si Usted Ve Que La Visión Suya Lo Que Es Para Acá Usted Dice Mira Reprendo Al Diablo Y Si Usted No Es Tan Espiritual Si Usted No Es Tan Espiritual Repréndase Usted Mismo Porque Porque No Es De Dios Hermano Esa Visión No Es De Dios La Visión De Dios Que Viene De Dios Es Para Contribuir A Mejor Mejor La Tierra La Gente No Quiere Decir Que Usted No Se Vaya A Beneficiar De Alguna Manera Pero Indiscutiblemente Si Usted Quiere Tener Ejercitarse En La Templanza Trate De Pasar Su Visión Por El Colador De Que Yo No Estoy Pensando Fundamentalmente En Mi La Segunda Etapa De La Visión Es La Cristalización Es La Consumación Pero Déjeme Durar Un Poquitito Más De Tiempo En Esto De La Captura De La Visión Hermanos No Podemos Vivir Sin Una Visión La Biblia Dice Que Por Falta De Visión Que Sucede Lamentablemente Nosotros Siempre Creemos Que Solo Una Persona Debe Tener La Visión Una Visión No 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 Hay Visiones Que Son Grandes Que Alcanzan Mucho Y Que Abarcan A Muchos Pero Todos Estamos Llamados A Tener Una Visión De Hacia Donde Conducir Los Dones Que El Señor Nos Ha Dado Y Tu Visión Tiene Que Ser Complementaria Si Es Una Visión Corporativa No Puede Chocar Con Esa Corporación Y Si Choca Con Esa Corporación Es Mejor Que Tú Estés En La Corporación Porque Va Chocar No Vas A Crecer No Vas A Vivir Una Vida Entusiasmada No Vas A Vivir Una Vida Energizada No Vas Vivir Una Vida Entusiasta En Desconsentido En La Vida Tu Visión Es Lo Que Te Da Dirección Tu Visión Es Lo Que Probe En Ti Pasión Es Tu Visión Lo Que Te Permite A Ti Correr Todos Los Riesgos Hacer Todos Los Sacrificios Que Hay Que Hacer Y Es Por Eso Que Yo Creo Que Aún Estando En El Reino Aún Estando En La Iglesia No Somos Apasionados Porque No Tenemos Visión Si No Tienes Visión No Hay Pasión Por Eso Tenemos Que Orarle Al Señor Y Decirle Dame Una Visión Dame Una Visión Yo Necesito Una Visión Yo Necesito Dirección Cuántos De Nosotros Nos Arodillamos Ay Señor Dime Lo Que Tú Quieres Que Yo Haga Es Es Visión Que Necesitamos Una Visión Porque Si Tenemos Dirección Si Tenemos Una Visión Tenemos Dirección Y Si Tenemos Dirección Tenemos Pasión Y Si Tenemos Visión No Tenemos Que Preocuparnos Por La Pro Visión Sueña Que El Que Te Dio El Sueño Te Va A Dar Los Recursos Sueña Porque Si Sueñas Te Va A Abrir Las Oportunidades Sueña Porque Cuando Sueñas Él Te Pone Gente En Tu Camino Él Lo Hace Sueña Parte De La Manifestación De La Pobreza Es El No Poder Soñar El No Atreverse A Soñar Ay No Eso No Se Va A Cumplir Es Que Él No Te Ha Dicho A Ti Cómo Lo Debes Hacer Es Que Lo Que Te Dice Pídeme La Visión Mire Una Visión Es Un Pedacito Del Corazón De Dios Que Sale Del Cielo Y Se Te Es Algo Que Él Quiere Hacer Aquí En La Tierra Y Te Lo Da A Ti Y Muchos De Nosotros Aún Comprendiéndolo Aún Entendiéndolo No Nos Atrevemos A Sacrificar Todo Lo Que Tenemos Para Lograr Eso Visión Que Viene De Dios No Es Algo Que Tú Aprende En La Escuela No Es Algo Que Tú Recibes En La Escuela Es Que Viene Del Cielo A La Tierra Donde Tú Estás Y Te Captura A Ti Te Aprende Oye Y Cuando Usted Tiene Eso No Hay Quien Lo Controle No 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 Hay Quien Lo Controle Ya Yo Se Lo Dije Porque Porque Tú Te Dado Como La Encomienda Para Tu Vida Tenemos Que Pedir Visión Si no Tenemos Visión No Sabremos Orar Señor Ayúdame Con Que Señor Diríjeme Para Donde Señor Enséñame Para Que Mi Hijo Que Tú Hacer Con Eso Si No Tienes Visión No Tienes La Cubeta Para Para Acaparar La Bendición No Lo Tienes Es La Visión Lo Que Lleva A Dios A Invertir Todo Su Poder En Ti En La Medida Que Tú Cumples Con Esa Visión Que Él Te Ha Dado Aquí hay Muchos Jóvenes Mientras Más Temprano Ustedes Tengan Una Visión Que Viene De Dios Ustedes Podrán Aprovechar La Vida Cuando Usted Tiene Una Visión Que Viene De Dios Cuando Usted Conoce Los Dones Que Usted Tiene Entonces Es Que Usted Debe Inscribirse En La Universidad Para Ir A Sacarle Filo A Esos Dones Para Ir A Reunir Las Herramientas Que Usted Necesita Para Aplicar Para Ejercitar Esos Dones Recuerde Los Dones Es la Capacidad Eso No se Aprende En la Escuela Y Nótate Los Don Don Quiere Decir Regalo Eso Viene De Dios Ningún Ser Humano Viene Vacío A La Tierra Dios Lo Manda Con Que Con Todo El Paquete Si yo Tuviera Una Semilla De Mango Aquí En La Mano Ahora Yo Le Preguntara Que Ustedes Ven Una Semilla De Mango Que Ven Una Mata Al Lado Están Viendo La Semilla Ahí Y Mira Una Mata De Mango Esa Semilla Viene De Ahí Esa Semilla Va A La Tierra Y Luego Va A Dar Mangos Usted Dijo Muy Bien Va A La Tierra Que Usted Cree Si Lo Ponemos Aquí Sobre Este Vidrio Una Semilla De Mango Aquí Sobre Una Semilla De Mango Con Todos Los Potenciales Un Adorno Usted Saben Que Eso Sucede Que Cogemos Como Semilla De Mango Y No Nos Colocamos Donde Tenemos Que Colocarnos Una Semilla De Mango Llega A Ser Un Árbol Que Y Ese Árbol Llega A Dar Frutos Es Porque Lo Ponen En La Tierra En El Entorno Adecuado Y Le Dan Un Cuidado Que Corresponde Para Que Para Que Esa Semilla Brote Y Crezca Cuando Usted Tenga Su Visión Que Dios Le Ha Dado Y Cuando Usted Comprende El Don Que Dios Le Ha Dado Tenga Cuidado Con Quien Usted Se Junta Cuando Usted Tenga Su Don Su Visión Y Tenga Comprensión De Su Don Tenga Cuidado Con Quien Usted Se Junta No Se Junte Con Criticones Porque Eso Son Chupa Visión Yo No he Dicho Nada ¿Y qué? ¿Qué Pasó? Como Que Yo Dije El Nombre De Alguien Yo No He Dicho Nombre De Nadie Ok Verá Que No Hay Amigos Hermanos Que No Van A Ninguna Parte Y Quieren Que Usted Se Vaya Con Ellos ¿A Donde Van Ellos Van A La Calle Tropezón Esquina Rómpete Un Dedo Cuando Tú Tienes Tu Visión Y Tú Tienes Tu Don Y Tú Sabes Para Que El Señor Te Ha Escogido Tiene Tiene Escoger A Tus Amigos Tiene Que Escoger Tus Lecturas Tiene Que Escoger Tus Programas Tiene Que Escoger Tu Ambiente Porque Hay Ambientes Tóxicos Que Equivale Lo Mismo A Coger Una Semilla Y Ponerlo Sobre Cemento Cemento No Cuando Tú Tienes Una Tu Visión Cuando Tú Sabes Cómo El Señor Te Ha Equipado Entonces Tú Estás Llamado A Cuidar Eso A Proteger Eso Cuidar Tu Corazón Cuidar Tu Mente Cuidar Lo Que Tú Oyes Cuidar Lo Que Tú Ves Cuidar Lo Que Tú Hueles Cuidar Lo Que Tú Gustas Cuidar Lo Que Tú Tocas Es En Ese Sentido Que Estamos Llamados A Que A Liderarnos A Liderarnos ¿Por qué? Porque Tienes Una Dirección Hacia Donde Ir Tienes Un Paquete De Cosas Que Tiene Que Cultivarlas En Ti Para Llegar A Ser Que Una Autoridad A Partir De Eso Que Dios Te Ha Dado Tú No Se Da Cuenta Que Hay Gente Que Usted Dice Va A Cantar Allí Y Usted Dice Yo Voy Ahí Porque Óyeme Esa Persona Si Que Realmente Se Nota Que Se Ha Dedicado A Cultivar La Capacidad Que Tiene Para Hacer Esto Que El Señor Le Ha Encomendado Hacer Y Tú Vas Y Tú Sales De Ahí Animado No Está Haciendo Lo Mismo Que Tú Estás Llamado Hacer Sino Lo Que Tú Dices Wow Pero Como Lo Hace Yo Quisiera Hacer Lo Mío Así Si O No Así Es Así Es Tu Visión Debes Procurarlo Debes Buscarlo ¿Saben Cuál Es Mi Pasión Revivir Muertos ¿Qué Tú Crees Samuel Y yo Veníamos De 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 Santiago Y Samuel Le gusta La Política ¿Ustedes Sabían Su Visión Le dije Samuel Ten Cuidado Con Cómo Tú Vas a Hacer Campaña Cuando Tú Vaya A Correr Por Un Puesto No Seas Tonto No Coja Toda La Basura Que Están Por Ahí Promoviendo Que Toda La Basura Que Han Hecho Los Otros Todos Los Errores Que Han Cometido Los Otros No Trate De Montar Tu Candidatura Sobre Esa Basura Porque Eso Es Muerte Muerte Y Si Tú Investigas Sobre Los Errores De Los Otros Y Sobre Los Robos De Los Otros Y Sobre Los Gaños De Los Otros Entonces Tú Coge Los Medios De Comunicación Y Comienza A Decírselo A La Gente ¿Qué Tú estás Haciendo? ¿Estás Animando A La Gente? No ¿Quién Es Que Está Haciendo Eso A Través De La Gente El Diablo Nosotros Estamos Llamados Dale Propaganda Al Diablo No Ustedes Creen Que Dios No Está Actuando Aquí En Jarabacoa No Estará Dios Así No Hay Signos De Vida En Jarabacoa Entonces Es Eso Lo Que Hay Que Promover Eso Eso Mire Con Lo Bonito Que Es Esto Mire Lo Bonito No Importa Quien Lo Haya Hecho Y Di Eso Lo Vamos A Llevar A Su Máxima Expresión Y Eso Alimentará Tu Corazón Positivamente Porque Que Lo Que Dice La Palabra De Dios Que La Palabra Que El Corazón O El Alma Se Alimenta De Que De La Palabra No Solo De La Palabra Que Sale De La Boca De Los Otros También De La De La Palabra Que Sale De La Boca Suya Entonces Su Visión Cualquiera Que Esté Por Ahí Criticando Y Hablando Mire Usted No Va A Lograr Eso Usted Es Imposible Mira Muchacha Mira Vete De Ahí Vete De Ahí Vete De Ahí Que Te Ha Llegado A Creer Tú No Sabes Que Tú Eres Hija De Fulana Y De Fulano Tú No Sabes Donde Tú Naciste Pero Que Tú No Te Estás Viendo Así Le Dijeron A Jesús Y De Nazaret Puede Salir Algo Bueno Eso Dijo Natanael Y Que Jesús Le Dijo Mira Usted Es Un Verdadero Israelita En Ti No Hay Ningún Enga Concho Es Que Este Hombre Me Atrae Me Llama La Atención Entonces Jesús Le Dijo Mira Y Porque Te Dije Eso Ya Ya Tú Así Ay Si Jesús Le Dice Ay Pero Ven Acá Y Tú De Nazareno Puede Salir Algo Bueno Jesús No Le Presto Atención A Eso Jesús Sabía Quien Él Era Le Dije Mira Chico Abre Los Ojos Que De Aquí En Adelante Que Tú Vas A ver Lo Que Hay Aquí El Líder De Su Visión Debe Cuidar Su Corazón Debe Cuidar Su Corazón Miren Yo quisiera Dejar Esto Aquí Que Usted Creen La Segunda Etapa Es Cristalizar Tu Visión Ahí Si Es Verdad Que La Coja Se Pone Dura Te Pone Dura Porque Cristalizar Tu Visión Tú Te Vas Encontrar Con Muchísimos Obstáculos Con Muchísimas Dificultades Con Muchísima Escasez Con Muchísima Muchísimo Desánimo Por Parte De La Gente En En Esa Etapa Es Sumamente Importante Que Tú Te Sepas Amar Jesús Jesús Dijo Amar A Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Y El Segundo Mandamiento Ama A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Parecería Un Poquito Contradictorio Decir Mi Visión No Es Para Mi Beneficio Y Por Otro Lado Decir Aprende Amarte ¿Ustedes saben Por qué Es Necesario Aprender A Amarse En El Proceso De De Cristalizar Tu Visión Porque Dios Te Manda A Servir Al Otro Sin Esperar Nada A Cambio Ni Las Gracias Ni Un Vaso De Agua Es decir Te Manda A Servir Te Manda Sacrificarte Te Manda Entregarte Te Manda A Dedicarte Te Manda Disciplinarte En El Ejercicio De Tu Visión O Tras La Búsqueda De Tu Visión Servir Con Tus Dones No Importa Los Sacrificios Que Implique A Cambio De Nada ¿Qué Pasa Cuando Tú Sirves Con Todo Quien Tú Eres Y Finalmente Alguien Se Muestra Mal Agradecido ¿Qué Pasa ¿Qué Pasa A Usted No Le Ha Pasado Que Usted Ha Hecho Un Sacrificio Extraordinario Por Alguien Y Esperando Que Aunque Sea Mira Le Van A Decir Pero La Mima Biblia Que Lo Dice Que Cuando Uno Haga Lo Que A Uno Le Corresponde Hacer Que Uno Debe Decir Siervo Inútil Soy Pero ¿Por qué? ¿Por qué Lo Dice? Precisamente Porque Si usted No Aprende A Amarse Si usted No Aprende A Valorarse Si usted No Aprende A Celebrar Lo Que Dios Le Ha Mandado Hacer Cuando Llegan Esos Momentos Que Usted Necesita Una Caricia Y usted No Está Acostumbrado A tirarse Un piropo ¿Me Entiende? Cuando usted Acepta La Falsa Enseñanza Que Nosotros Como Iglesia Enseñamos Porque La Iglesia Lamentablemente Nos Enseña Es Una Mala Interpretación Estamos Llamados A Amarnos Para Esos Momentos ¿Por qué? Porque Cuando Yo Hago Lo Que Yo Debía Haber Hecho Y Ella No Me Responde Yo No La Necesito Ella Se Beneficia Pero Yo No Necesito Su Piropo ¿Por qué? Porque Ya Yo Me He Tirado Mi Piropo Y Mi Piropo Es Lo Que Me Mantiene Energizado Mi Piropo Mi Piropo Es Mi Piropo Y Si Yo Me Tiro Piropo Yo Te Puedo Tirar Piropo A Ti Pero Si Yo No Estoy Acostumbrado A tirarme Piropo A Mi Entonces Tú Quieres Que Yo Te Piropo A Ti Y De Donde Ejercer Tus Dones Drenan Tus Energías Te Consumen Porque Tú Vives Para Eso Para Eso Pero Tienes Que Aprender A Amar A Dios Con Todas Las Fuerzas Y Amarte A Ti Mismo Porque Solo Así Tú Podrás Perdurar Haciendo Lo Así Mismo Está Frito Por Eso La Etapa La Segunda Etapa La Cristalización De La Visión Exige De Una Disciplina En El Que Uno Uno Cultive Su Relación Íntima Con Dios Conocer A Dios Profundamente Y Conocerte A Ti Profundamente Tener Una Identidad Clara De Quien Yo Soy Quien Yo Soy Que Valor Tengo En Dios Alimentar Tu Autoestima Para Que Cuando Lleguen Los Momentos Difíciles Que Te Generan Inclusive Los Mismos A Los Cuales Tú Estás Sirviendo Tú Puedas Tener Con Reserva Con Que Mantenerte Parado Y Decirle Gracias Mi Hermano Pero Yo Sé En Lo Que Yo Estoy Que No Tenga Que Estar Mendigando Un Reconocimiento Que No Tenga Que Estar Mendigando Barón Barón Usted Lo Hizo Muy Bien Había Un Hermano Que Le Decían Barón Usted Predicó Muy Bien Y Entonces Él Decía Si Hermano Ya El Diablo Me Lo Dijo Ese No Sabe Recibir Caricias Pero Pero Cuando Estás Acostumbrado A Cariciarte Cuando Estás Acostumbrado A Piropiarte Tú También Aceptas Y Dice Muchas Gracias Hermano Si Gracias Si Muchas Gracias Porque Es Falsa Humildad También Que Cuando Tú Lo Hagas Bien Y Te Lo Dicen Y Tú Te Quedas Ese Es El Diablo Que Está Por Tentame Es Necesario Amar A Dios Para Poder Enfrentar Los Momentos Difíciles Que Demanda El Ejercicio La Búsqueda La Materización De Tu Visión Es Necesario Porque Habrán Momentos Donde Solo Tú Y Dios Estarán Solo Tú Y Él Solo Tú Y Él Y Si No Estás Acostumbrado A Encontrarte Con Él Si No Estás Acostumbrado A Escucharle A Él Si No Estás Acostumbrado A Relacionarte Con Él Si No Está Acostumbrado A Oírle A Él Si No Dios Trata Todo El Mundo Con De Manera Diferente Usted Se Dan Cuenta Por Ejemplo Cuando Leemos Los Capítulos Dos Y Tres De Apocalipsis Y Que Jesús No Se Relaciona Con Las Siete Iglesias De La Misma Manera Él Se Presenta A Las Siete Iglesias De Manera Diferente Y Él Le Dice A Ellas Las Cosas Las Cualidades De Ella Y Ninguna De Las Cualidades De Una Es La Cualidad De La Otra Se Da Cuenta Eso Es Porque Hay Intimidad Eso Cuando Te Atacan Y Tú Puedes Ir Ante El Señor Y Decirle Oíste Lo Que Dijo Fulano No Le Haga Caso Eso Lo Dijiste Tú Lo Dijo El Diablo Como Que No Le Haga Caso La Tercera Etapa De La Visión Es La Transferencia Y Rápidamente Le Diré La Transferencia De La Visión Es La Parte Más Importante Más Importante Si Su Visión Terminó Con La Consumación O Si Su Visión Terminó Con Usted Usted Ha Fracasado Porque Cuando Dios Manda Una Visión A La Tierra Él La Manda Para Que Se Quede Usted Me Dirán Pero Esa Esa Verdad Si Que Hubiera Pasado Si Jesús Hubiera Sanado Toda La Gente Que Sanó Si Jesús Hubiera Liberado Toda La Gente Que Liberó Pero Jesús No Fuera La Cruz Muriera Resucitara Y Subiera Al Cielo Para Mandarlo Al Espíritu Santo Que Hubiera Pasado Usted Sabe Que A Través Del Espíritu Santo Es Que Jesús Se Multiplica Se Multiplica En Usted Cuando Jesús Resucitó Le Dijo A los Discípulos Que Que Le Iba Mandar A Que El Gobernador Del Reino Al Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Es El Que 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 Convence De Pecado Es El Espíritu Santo Que Transforma Es Usted Está Aquí Y Usted Es Una Expresión De La Multiplicación De La Visión De Jesús Por Eso Fue Que Le Dijo Mira Vayan Y Hagan Disípulos Enseñándole Que Cosa Todas Las Cosas Que Yo Les He Enseñado Eran Doce Solamente Y Después Aparecieron Cuanto 120 Cuando Llegó El Espíritu Santo Y No Estamos Viendo Eso Aquí Ahora Si Jesús Hubiera Hecho Todo Lo Que Hizo En Esos 100 Kilómetros Cuadrados Por Donde Él Caminó Y No Hubiera No Se Hubiera Multiplicado No Hubiera Transferido Su Visión Tuviéramos Frito Si Su Visión Se Entierra Con Usted Usted No Ha Sido Exitoso En Su Proceso En Todos Los Niveles Vamos A dejarlo Ahí Porque Tal vez Más Adelante Podamos Hablar De Eso Pero Tengan Pendiente Eso Tu Visión Captura Es Dios Quien Te lo Da Tu Visión Cristalízala Prepárate Para que Lo Pueda Hacer Y Tu Visión Transfiere Lo Que Son De Mi Edad Deben Saber Que Deben Ir Trabajando Con Eso De La Transferencia De La Visión Es Un Desafío Lo Que Están De Mi Edad Saben Que Eso Debe Ser Yo Estoy En Eso Yo Estoy En Eso Gracias Por Darme La Oportunidad Dios Le Bendiga Lo En D Bien Un billet